Hola amigos de TenLínea.com, bienvenidos a este nuevo video news. Estuvimos en Las Vegas, Nevada, en el CES 2018, la feria de tecnología más grande del mundo. Así que aquí les tenemos un informe especial sobre aquellas cosas que serán tendencia durante los próximos meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.